Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, una vez más en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Agradezco su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Nuestros miércoles de criminogénesis, como siempre, ya saben, queridos amigos, que los miércoles el doctor Alejandro Carlos Espinoza, de la mano de catedráticos y gente muy importante en todas las materias que nuestro país necesita, nos convoca, como el día de hoy, que vamos a hablar de seguridad y tecnologías inteligentes, un temazo tan de boga, tan importante, y para ello tenemos de invitada el día de hoy a la maestra Lucía Fornelli López. Ella, licenciada en Administración de Recursos Humanos, egresada con honores del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Helitens, diplomada en varios temas de seguridad y certificaciones en esta misma materia, con estudios de maestría en Administración y Creación Literaria, también en la experiencia laboral en el gobierno, porque como siempre, nuestros invitados en todos los rublos, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, han tenido una trayectoria impresionante. Gerente de Recursos Humanos en el gobierno municipal, trabaja en la creación y puesta en marcha en el Instituto Municipal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, también como administradora del organismo desconcentrado, trabajó en convenios de colaboración con varios gobiernos a nivel federal, estatal y municipal de ediciones especiales de una revista, así como temas de coordinación para capacitación de mandos en áreas de seguridad, formación y capacitación en seguridad pública y privada en Guadalajara, Jalisco. También es miembro del Comité Creador de los Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias, entidad privada que elabora conjuntamente con mandos de gobierno a nivel nacional y estudia tecnologías inteligentes y temas varios de seguridad pública y privada en una primera edición en 2016 y la última en noviembre de 2019. Una exponencia laboral en empresas privadas transnacionales, ha trabajado en distintas empresas como directora o gerente de recursos humanos con especialidad en sueldos, compensaciones y beneficios para México, Centroamérica y el Caribe. También como líder de proyectos especiales en empresas regiomontana de alto nivel, como headhunter y reclutadora de talentos de alta especialidad. C&B, consultores ahora Mercer Internacional, Cianamid de México, ahora VAPS Internacional, industria farmacéutica, área agroquímicos de diversos laboratorios, laboratorios, perdón, Guayat y Monsanto, base y consultor independiente RH. También durante los últimos cuatro años ha trabajado como enlace entre la iniciativa privada de la seguridad y gobiernos en temas de información. La difusión de casos de éxito y buenas prácticas de seguridad, así como proyectos de trabajo que implican toma de decisiones en cuanto a adquisición, modernización y mantenimiento de equipos de seguridad y suministros para gobiernos y empresas, tácticos, operativos y de tecnologías de la información. Un trabajo principal y el negocio propio en la actualidad. Ella es directora y editora de la revista UCEP Network en México, la versión en México, cuyo tema es la difusión de casos de éxito y de buenas prácticas en materia de seguridad, así como la venta de espacios publicitarios dentro de la misma. Ha trabajado con tres gobiernos, trabaja con tres gobiernos de los niveles federal, estatal y municipal, así como la industria privada de la seguridad. Las cámaras de senadores, diputados, consejos ciudadanos, colabora y apoya de manera permanente a universidades, instituciones educativas, ONGs, organismos diversos como Coparmex, empresas de la rama de seguridad. Obviamente, los manejos de redes sociales, paquetes diversos de tecnología y cómputo. Colaboradora de información para organismos en temas de seguridad. Ha creado también red de contactos propia de alto nivel para temas en la revista En Constante Evolución. Relacionista pública sin igual, queridos amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy, maestra Lucía Fornelli. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho la presentación que haces, es muy linda. La verdad es que yo soy como una buscadora de casos de éxito y buenas prácticas en materia de seguridad. He tenido como la fortuna de trabajar con gente muy aplicada, como lo son ustedes, y pues se aprende un poquito andando por ahí, viendo, no hay nada como la práctica y el poder estar día con día en la lucha de demostrar que sí se puede, que en México hay gente muy valiosa, que hay gente muy aplicada también, y que a veces no le damos el verdadero valor a todo lo que tenemos, que son cosas verdaderamente muy importantes y somos referente a nivel Latinoamérica en muchos temas de seguridad. En cada trinchera de la seguridad hay gente muy especializada de la que podemos nosotros aprender y echar mano para ver la mejor manera de hacer las cosas. Y mi búsqueda es esa, el buscar a esa gente que hace las cosas bien y que nos puede ayudar a tener en México un mejor país para vivir. Algo también digno y vamos a comentar, queridos amigos, en este país nuestro, donde las mujeres cada día van ganando terreno, ahora sí como dijera por ahí un amigo, pesele aquí, le pese, es difícil, no es fácil, hablando sobre todo del tema de seguridad, llegar a ser un referente incluso. Pues seguridad pública es un tema mucho de hombres, me toca mucho trabajar en un mercado que es esencialmente varonil, digo, habiendo muy honrosas excepciones y gente muy aplicada porque me ha tocado tener la oportunidad de conocer gente muy valiosa y muy valiente, femeninas, que se destacan y sobre todo porque no es por presumir, pero las mujeres estudiamos con un poco más de dedicación, entonces por lo general cuando una mujer destaca en el mundo de seguridad pública o seguridad privada, atrás tiene también estudios inteligentes y una formación académica muy importante, que eso es digno de resaltarse. Digamos que el porcentaje es menor, pero en crecimiento y constante evolución, así que esperamos que en los próximos años veamos cada vez más mandos, veamos, ya se empieza a ver que hay alcaldesas, hay secretarias de seguridad, hay gente de muy buen nivel en la procuración de justicia, en las fiscalías, entonces yo creo que humildemente estoy en un mercado del que he aprendido mucho y yo creo que somos muchos más los buenos siempre y aunque en México hay problemas verdaderamente muy importantes, también habemos gente que queremos aportar soluciones y estimular mucho el trabajo en equipo para que se den cada vez logros mejores en este tema. Un tema fundamental, la seguridad pública o la seguridad privada también, en un mundo no solamente pasa en México, a veces nos abocamos a nuestro entorno primero, pero el tema de la seguridad es a nivel mundial, ahorita lo que está sucediendo, ¿en qué nivel estamos, se pudiera decir, nuestro país, México, hablando de este tema de seguridad? Pues mira, el tema de seguridad es un tema muy complejo, es un tema que a mí me gusta siempre hacer una división entre los diferentes tipos de seguridad que existen, la seguridad pública y privada cada vez trabaja más de la mano, cada vez vemos como una sinergia más importante en donde todos somos parte de la seguridad en un país, yo pienso que hacer una división es más inteligente porque cuando hablamos de seguridad podemos hablar de muchos tipos, por ejemplo, seguridad de videovigilancia, seguridad táctica, seguridad de blindaje, seguridad de analíticos inteligentes, seguridad de plataformas inteligentes que integran información, entonces yo siento que en esta ocasión platicaremos un poquito de tecnologías en seguridad que para mí es una forma que ya no tiene marcha atrás y es una forma de ver la seguridad en donde se prioriza proteger a los seres humanos apoyados en la tecnología para lograr mejores resultados, entonces a mi gusto la manera de ver la seguridad ya cambió, tenemos muchos apoyos de los que echar mano y la tecnología más que nada debe de servir para que día con día podamos hacer una planeación de la seguridad más inteligente y buscar tener resultados que sean medibles, que sean sustentables y que sean escalables, entonces es como yo veo la seguridad hoy en día y obviamente buscando siempre una adecuación y una alineación para que todo lo que es en temas federales, estatales y municipales cada vez sean más cercanos, cada vez sean más colaborativos, cada vez almacenen más información para tener bases de datos que puedan ser proactivas justo a tiempo, en el momento disponibles para todos, entonces estamos lejos todavía, no es algo fácil, sin embargo yo creo que esa debe ser la búsqueda, la búsqueda en donde todos tengamos acceso a información y que trabajemos juntos de la mano, ciudadanía, gobierno, seguridad pública, seguridad privada, consejos ciudadanos, cada quien desde su casa, todos tenemos desde nuestra trinchera propia algo que hacer, una persona empieza poniendo orden en su familia, rescatando valores y de ahí en cascada se viene todo lo demás. En cascada todo lo demás, antes de continuar queridos amigos y ofrezco una disculpa doctora Alejandro Carlos Espinosa, ¿por qué se me olvidó ponerle de inicio el pin de criminogénesis querida amiga? Ah, claro. Por favor, leé. Criminogénesis, que a quien agradezco mucho que me hayan invitado aquí, un grupo de gente muy aplicada, con grandes estudios, que siempre están buscando la manera de aportar en temas mucho de fiscalías, de procuradurías, de procuración de justicia, ahora con el nuevo sistema de justicia penal, y ahora muy en boga también el tema del debido proceso, que causa algunas complicaciones cuando hay situaciones importantes que defender. Entonces, ustedes son el primer paso a formar gente, para que esa gente aporte soluciones importantes y no se caigan las grandes detenciones por errores de métodos o de fallos técnicos, ¿no? Así es, o de falta de capacitación, que a veces es más elemental todavía que técnico, ¿verdad? Sí, que ese es uno de los grandes temas que yo quisiera tocar en esta entrevista. Perfecto. Pues, querido doctor Alejandro Carlos Espinosa, con el pin ya en la solapa, nuestra querida maestra, parte ya del clan, decimos, de criminogénesis, el tema de seguridad y el tema de la capacitación, ¿cómo lograr hacerlo? ¿Cómo llegar, nos decía, la tecnología inteligente que tiene que llegar también a formar parte, a formar como un binomio o trinomio, no sé, de la justicia en nuestro país. En todo el sistema de justicia penal tiene que allegarse de diferentes soportes para poder llegar a la justicia, hasta donde también las cámaras de seguridad, los videos de vigilancia, esa seguridad inteligente de… hay una materia, un diplomado que es informática jurídica, porque también se tiene que adentrar en ese aspecto para adentrarse y conocer los delitos que se puedan hacer de manera cibernética. En ese rubro, México, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Y también, ¿cómo poder llegar a encontrar esa seguridad inteligente, pero buscando que no sea obsoleta o que no se caduca en un corto plazo, que a veces ese es un problema también tremendo? Claro, mira, en este país tenemos grandes aportaciones en tecnología. Los llamados centros de mando, centros de control, de mando y control, los C5s o C4s, de ahora ya hay hasta… digo ya, se suman números según la tecnología, según se va haciendo el centro más inteligente, pues entonces pasa de ser un C2 a ser hasta un C5, un C6, no sé, ya en los estados les han puesto diferentes nombres. Pero más que nada, lo que se busca es que desde ahí se tenga una visión integral de la ciudad y se pueda predecir mediante analíticos inteligentes, mediante tecnologías, en donde son los mayores problemas, en donde están situados los conflictos más grandes dentro de una ciudad, etcétera, etcétera. Una de las cosas que en este país no se ha considerado mucho, pero a mi juicio y criterio, según lo que yo he podido recorrer, ver y estudiar, es que la tecnología que tenemos se obsoletiza de manera muy rápida. Sin embargo, a veces tenemos tecnología a la que no le estamos dando el uso adecuado y eso es muy grave. En muchos centros de atención y emergencias, la capacidad instalada no se utiliza al 100%. Se han hecho grandes inversiones en tecnología, pero por falta de capacitación no se obtienen los resultados adecuados. Yo creo que en este país tenemos centros inteligentes que incluso son superiores a algunas tecnologías que hay en países de primer mundo. O sea, la inversión aquí ha sido una inversión verdaderamente valiosa. Sin embargo, mientras la gente que está dentro de un centro de atención y emergencias no lo sepa utilizar de la forma adecuada, pues de nada sirve. O sea, la mejor tecnología en manos de alguien que no le saca el debido provecho, pues no sirve. O sea, yo creo y considero que hay centros de atención y emergencias donde están siendo utilizados a menos de la mitad de la capacidad instalada. Yo considero que México tiene muchas herramientas de las que podemos echar mano y si no se ha utilizado todas estas herramientas de forma correcta, ha sido por la falta de capacitación. Se han hecho instalaciones verdaderamente muy ambiciosas, pero luego no se le ha dado el seguimiento oportuno y correcto para que la gente que está dentro de esas posibilidades de utilizar el gasto en el que ya se incurrió de veras pueda hacer el uso de la mano de los instaladores, de los integradores, de la gente que hace todo un gran esfuerzo por hacer algo muy bien logrado que al final no rinde los frutos que debe de rendir. Y yo creo que eso es un tema que debemos de retomar, que debemos de evaluar y que debemos de exigir como ciudadanía, como desde todas las pencheras, que todos nos encarguemos un poquito de conocer lo que hay, para qué sirve y qué uso se le puede dar. Y a esto hay esfuerzos verdaderamente muy importantes. No todo debe ser simplemente invertir y gastar. También se debe de buscar la manera de hacer trabajo en equipo. Voy a poner un ejemplo. Por favor. Cuando hablamos de videovigilancia en las ciudades, he podido yo observar en algunos lugares como Guanajuato, como Puebla, como otros estados, que se ha sumado una iniciativa que en general se llama videovigilancia colaborativa. La videovigilancia colaborativa implica que los centros de mando puedan utilizar la capacidad instalada de las entidades privadas, por ejemplo, una cámara en un oxo, de un súper, de un banco, de un centro comercial, y que tengan acceso desde los lugares oficiales, desde los centros de mando, desde las instalaciones de gobierno, a tener acceso a esas cámaras. ¿Qué implica eso? Pues implica no gastar en más cámaras, sino utilizar las que ya existen, las que alguien ya hizo un gasto. Entonces, desde ahí se puede generar mucha información para un caso en especial, un siniestro, un problema, y todo eso lo único que implica es coordinación. Coordinación inteligente implica que la gente esté dispuesta a colaborar con el gobierno, y la verdad es que ya existen tecnologías para que esa suma a las capacidades de gobierno, o de capacidades privadas, no sea algo complicado, que sea algo muy fácil. Nada más tiene que haber disposición de colaboración, tiene que haber gente inteligente que esté preocupada por la seguridad. Porque lo que pasa en México es que mucha gente, criticamos, nos quejamos, pero no nos sumamos. Y la realidad es que hay muchas maneras de sumarse. No toda la responsabilidad siempre puede ser del gobierno. Yo pienso que es responsabilidad de todos que el gobierno actúe bien y trabaje bien, pero eso siempre se dará de la mano de ciudadanos que aporten, no desde una crítica mal informada, sino más bien de una crítica ágil y de una crítica estudiada, en donde veamos y sepamos qué hay, de qué podemos echar mano, y sumemos lo que está de nuestra parte. Y participativa, porque incluso las cámaras privadas de las casas, la mayoría cuando hay ciertos edificios, lugares circulados, que son como condominios privados y demás, pues existen las cámaras y están ahí. Muchas veces en este afán de la falta de cultura de denuncia, que pugnamos aquí todo el tiempo en el programa, la cultura de la denuncia y seguir hacia sus últimas consecuencias, es como que nos falta un poquito el no querer meternos en asuntos ajenos o no participar por temor a que me vayan a involucrar o que en un futuro pudiera tener represalias en contra. ¿Hasta dónde tendemos que luchar contra esa psicología de miedo y de temor que nos hemos ido o nos han ido inoculando en tanto tiempo? Bueno, mira, la buena noticia aquí es que mucho es desinformación. Hoy por hoy ya existe la anuncia anónima, muchas veces es desde tu computadora, ni siquiera tienes que asistir a un lugar en donde te sientas intimidado. También existe toda una serie de tecnologías inteligentes en donde se convoca a la ciudadanía a participar de la mano con sus gobiernos, con aplicaciones móviles en tu teléfono, desde donde estás generando una alerta o un botón de pánico para una situación con una red integrada vecinal en donde tú no estás siendo directamente yo, Lucía, la que está poniendo una denuncia, sino que estoy en un grupo ya identificado, que ya trabaja en colaboración con las policías y desde ahí yo estoy generando una alerta que va a alertar primero a mi entorno principal, que es por medio de cuadrantes entre los vecinos, y luego ya en un segundo esfuerzo al encargado de ese cuadrante, que ya es una autoridad, y luego ya en un tercer esfuerzo está llamando la atención justo a tiempo, en el momento, son tecnologías de 24-7, los 365 días del año, en donde ni siquiera nos estamos arriesgando con ese temor que tú dices, o sea, eso es parte de la mala comunicación que hay. La tecnología ya existe, no está en todos lados, obviamente, pero hay muchos municipios que ya lo tienen, y se genera un círculo virtuoso en donde la gente ve resultados rápidos y eso hace que tenga más confianza en sus autoridades y hace que la autoridad sea mejor vista por la población y por lo tanto mejor apoyada. Entonces se genera ese círculo en donde todos nos empezamos a sentir más contentos porque hace falta que alguien tenga una necesidad y sea resuelta rápido para que empiece a confiar. Y de esa manera rompemos ese círculo malo y entramos a un círculo bueno en donde podemos ver mejores resultados, pero obviamente eso es un esfuerzo que se tiene que hacer mediante información. Si seguimos pensando, y hay muchos lugares así en el país en donde denunciar puede implicar un riesgo, pues obviamente nunca vamos a avanzar, pero si empezamos a estimular a nuestros gobiernos en la medida de que nuestros gobiernos nos den y nos aporten soluciones que sean prácticas, que sean seguras, que sean eficientes, ahí ya cambia el asunto y ahí ya empezamos a ver posibilidades que nos hacen más felices. Digo, yo entiendo que una persona que trabaja no tiene tiempo ir a sentarse en un ministerio público horas y horas o días o dar tantas vueltas, porque dices, no, mejor ahí lo dejo porque pues obviamente yo tengo muchas cosas que hacer. Ya no debe ser así. Y la tendencia debe ser a que cada vez sea menos y que cada vez de forma más ágil podamos nosotros sentirnos seguros. Digo, hay tanto en lo público como privado. Por ejemplo, en lo privado yo te puedo decir, hay alertas, hay pequeños dispositivos en donde tú haces un gasto de una vez para comprar un dispositivo y luego pagas una pequeña renta mensual que ni siquiera es cara. ¿Un tipo botón de pánico? Ajá, un tipo botón de pánico, pero como un GPS personal en donde la gente siempre está conectada con sus seres queridos. Tiene tres números que los tiene registrados y con apretar un simple botón esa gente ya está informada, pero también está informado un centro de mando que tiene la obligación de protegerte inmediato. Entonces, obviamente eso implica gastos. No todos podemos hacer esos gastos. Habrá gente que sí, que dice, bueno, yo voy a hacer esta pequeña inversión de una renta de 200 pesos mensuales, pero siempre voy a saber mi hijo en dónde está. Es una lástima que tuviéramos que pagar por ello, pero es una alternativa también. Digo, a lo mejor un empresario que siempre está preocupado dónde están sus hijos, dice, a cada uno de mis hijos le voy a invertir este gasto, que a lo mejor se lo gastan más cuando van y se toman un café por ahí en algún lugar o no sé. En ese tipo de seguridad debemos innovar también. O sea, nosotros buscar la manera de crearnos un entorno más seguro. Sin embargo, la seguridad debe ser para todos. O sea, no debe implicar un gasto especial para que nosotros nos sintamos seguros. Ahí es donde entran esas redes vecinales, esos cuadrantes, esas tecnologías inteligentes que al ciudadano le deben de ser transparentes. Pero para el gobierno implica todo un proceso de tecnología y de analíticos inteligentes y de softwares inteligentes que al final lo que buscan es proteger a la población. Eso existe, debe de regarse a nivel nacional y debe de ser cada vez mejor. Ok. Me muestra aquí el ingeniero. El número de emergencia por cuadrante hablando de una APP, es una APP, que se llama Mi Policía, aquí en la Ciudad de México. No sé si usted la conocía, maestra. Pues sí, hay muchas versiones de aplicaciones. El gobierno del Distrito Federal ha hecho un esfuerzo por estar cercano a la población en general. Y bueno, lo importante aquí es que se le dé la difusión correcta y que la gente empiece a confiar y hacer de eso una herramienta para su familia. Entonces, yo creo que cada quien debemos de buscar, así como buscamos cualquier noticia de cualquier cosa que sea escandalosa, también debemos de buscar en seguridad que hay en mi ciudad y meterte y vas a empezar a ver un montón de información que a lo mejor no tenías conocimiento, pero en el momento que encuentres algo que te sea útil, bájalo, ponlo en tu teléfono, enséñaselo a tus hijos, compártelo con tu familia y que cada quien busque la manera de traer algo ahí que lo haga sentir un poco más seguro. Y por el otro lado, si no la encuentras, digo, ahora con las denuncias que haces todo el tiempo en redes sociales, somos muy dados a lanzar denuncias a todos lados y de esa forma ejercer presión a nuestras autoridades, pues sería la forma de decir, mira, tal vez en mi municipio ya necesitamos algo como esto y no estaría de más que una app como esta la tuviéramos o supiéramos de algo similar, algo parecido. Nunca está de más. La parte donde nos decía hace un momento la capacitación, puede haber una tecnología inteligente muy, muy buena, pero si el material humano intermedio, el que aprieta el botón no sabe cuál botón apretar, ya estaba el asunto. Haciendo un poco la equiparación, nos mencionaba al inicio el sistema de justicia penal, el individuo proceso que muchas veces este individuo proceso se da precisamente por la falta de capacitación de quien integra los expedientes y demás, algo similar pudiera pasar en este caso. La tecnología ahí está, pudiéramos utilizarla, pero no tenemos el conocimiento cómo hacerla o la estamos subutilizando. ¿A quién pudiéramos allegarnos para recibir capacitación si en dado caso no la tuviéramos por parte de nuestro sistema de justicia? Bueno, mira, en cada especialidad, ahora me voy otra vez a las subespecialidades dentro del mundo del entorno de la seguridad. Por ejemplo, ustedes son especialistas en todo lo que es fiscalías, procuradurías, cortes, etcétera. Entonces, hay que buscar el organismo adecuado según nuestro giro de especialidad. Ustedes, muchos de los cursos que abren en esta universidad son en base a observar las necesidades del mercado. Así es. En base a observar te das cuenta que hace falta que todos los peritos tengan alguna información esencial, por decir, una tecnología del primer respondiente, son kits del primer respondiente. ¿De qué te sirve un kit si no sabes qué trae adentro y para qué sirve? Entonces, si tú le vas a entregar a tus gentes que primero llegan a una escena del crimen un kit, lo primero que tienes que asegurarte es que ellos sepan exactamente cómo usar ese kit y que sean, que tengan esa certeza y esa seguridad de que lo que traen sirve para que no se les caiga una buena detención o para que no se, para que no, para que la cadena de custodia llegue a su fin, este, qué es una cadena de custodia, qué es el primer paso que tienes que dar para que al que está después de ti no le generes un problema, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes son especialistas en ese tema, por ejemplo, y ustedes hacen sus cursos en base a una necesidad que observan. Hay mucha necesidad, hay mucha gente trabajando en la calle que no tiene estos cursos. Este, es un esfuerzo que se hizo cuando se instauró todo el nuevo sistema de justicia penal, pero queda mucho por hacer. o sea, la realidad es que estamos cortos en mucho de lo que sigue, pero obviamente pues es algo que se va a dar con el tiempo y es algo que las mismas personas que están trabajando en la calle deben de buscar. O sea, hay muchos apoyos en línea, ahora tenemos esa facilidad, hay universidades virtuales en donde se puede conectar un montón de gente al mismo tiempo y eso abarata costos, abarata viáticos, abarata traslados, etcétera. No es lo mismo que un profesor vaya y de una clase a un montón de gente y gastar en uno que es el que se traslada que gastar en un montón de gente que tiene que ir a tomar un curso. Entonces, los cursos en línea, el internet nos favorece. Ahora, no todo está en manos de que lo tenga que manejar un montón de gente porque pues nunca acabaríamos. Claro. Hay tecnologías, voy a poner un ejemplo otra vez. Por favor. Hay plataformas que integran soluciones en donde están generando una serie de analíticos que nos permiten ver claramente en dónde tenemos los problemas en la ciudad. Focalizarlos. Focalizarlos. Hay mapas de calor, hay información que se empieza a generar, tú estás viendo qué delito se repite más, en dónde se repite, en qué parte sucede. Entonces, el chiste de tener una seguridad inteligente pues es generar inteligencia. O sea, lo que tenemos que hacer es analizar la información. Ni siquiera ya nosotros, vaya, la misma tecnología te está arrojando datos muy concretos en donde te está diciendo esto es importante, aquí está tu foco de atención. Lo único que tenemos que hacer es tener gente bien formada que sepa interpretar las señales de alerta y esas señales de alerta en base a eso generar estrategias para seguridad, para seguridad inteligente. De alguna manera se forman patrones conductuales o reincidencias que incluso van creando un perfil del entorno de tu ciudad o de tu municipio o de tu colonia donde son reincidentes los delitos o las denuncias de lo que está pasando y eso te va ayudando a formar un mapeo del crimen porque hace poco, contrario a lo que pasaba un poco antes que se negaba por completo el que en nuestra ciudad hubiera carteles y hubiera crimen organizado de repente se lanzó un mapa donde nos delimitan más o menos dónde es donde los grupos delictivos tienen más frecuencia tienen más presencia y eso también hasta dónde o cómo ayuda al ciudadano común a detectar, a ayudar o a evadir o a cuidarse más. Bueno, mira, cuando hablamos de grupos criminales de alto poder hablamos también de gente muy inteligente hablamos también de gente muy formada hablamos también de gente muy equipada mucha inversión en tecnología muchas veces ellos tienen una tecnología superior a la tecnología que manejan muchos gobiernos sobre todo cuando hablamos ya no tanto de lo federal sino de lo estatal y municipal entonces queremos ver dentro de nuestras caricaturas que siempre hemos visto nuestra fantasía que alguna gente de las agrupaciones de delincuencia organizada son gente sin estudios lo cual no es cierto o sea, cada vez está más lejos habrá algunas gente sin estudios pero también hay otros que son verdaderos profesionales de la seguridad que sí conocen muchas tecnologías entonces los gobiernos luchan contra eso o sea, a veces luchan contra gente mejor entrenada más capacitada con mejor tecnología incluso con mejores estudios perdón pero así funciona también digo, ya esa parte donde todos pensamos que los buenos están de un lado los buenos para manejar situaciones complicadas están de un lado y otros del otro eso ya está en el pasado ahorita en todos lados hay gente inteligente con acceso a mucha información y que obviamente cada quien desde su trinchera desde su empresa pues está buscando hacerlo lo mejor posible entonces hay situaciones mira te voy a poner un ejemplo en el sismo muy fuerte que tuvimos ahora en el 2017 ajá recientemente una plataforma tecnológica en las guarderías del Issste logró una evacuación sin ningún siniestro en todas las guarderías a nivel nacional haciendo un reporte muy inteligente en donde en donde tú puedes ver desde quién entrega al niño quién lo recoge qué comió el niño con qué personas interactuó durante el sismo quién salió con él etcétera etcétera porque porque ya está todo englobado para que te genere ese tipo de información o sea ya hay tecnologías en donde tú programas lo que quieres ver entonces cuando hubo todo ese todo ese proceso y se logró cero siniestro esa tecnología en su momento pues tuvo un reportaje en cadena nacional en un noticiero de los más importantes de la televisión y así como esa tecnología se aplicó para guarderías en este caso para cuidar niños obviamente son softwares que también se pueden programar para otro tipo de situaciones entonces eso ya existe y todos pudimos ver que funcionó y funcionó bien entonces hay que tener mucho análisis dentro de los gobiernos para definir qué queremos entonces en base a lo que queremos en base a las situaciones que tenemos tenemos que planear todo lo demás o sea no se debe comprar un equipo y luego ver cómo lo hacemos funcionar debemos de comprar un equipo o una tecnología en base a nuestras necesidades o sea si yo ya sé que mi problema es este, este y este yo voy a buscar lo que solucione ese problema y a veces se hacen grandes inversiones que no necesariamente son las inversiones que necesitamos son cosas muy buenas son cosas muy nobles son cosas a las que se le puede sacar mucho provecho pero lo primero tiene que partir de la necesidad porque no en todos lados las necesidades son las mismas exacto en los municipios hay unas en los estados hay otras en lo federal hay otras y también el recurso es distinto tenemos subsidios dentro del secretario ejecutivo el sistema nacional de seguridad pública se acaba de lanzar este un intento por homologar el informe policial este el informe policial homologado y van a hacer una prueba en 15 municipios piloto y de esta manera pues estamos acercando la tecnología este con tabletas electrónicas a policías en donde tenemos manejo de audio de voz de datos este porque un policía puede estar en una situación de emergencia en donde no tiene ni tiempo de estar tomando ahí que va a pasar o texteando o texteando o mandando sin embargo el audio da mucha información es un gps el apoyo puede llegar porque pues siempre sabes en donde está es justo a tiempo los radios también los radios también te pueden dar mucha información y no necesariamente el policía tiene que estar accionando el radio porque pues hay situaciones en donde voy a defiendo mi vida o estoy ahí tratando de usar el teléfono o el radio son tecnologías que están diseñadas para eso entonces hay que hacer un intento porque todo eso permite una mejor seguridad y ese mismo tipo de tecnologías también aplica para lo privado mucho de lo que es la seguridad en las calles se gesta desde los controles de confianza cuando nosotros tenemos controles de confianza inteligentes también eso es tecnología podemos estar seguros que la gente que nos está cuidando son confiables primero porque si la gente que nos cuida no tiene esos controles de confianza inteligentes que de veras hacen y nos aseguran que la gente que está detrás de nosotros es la que debe estar en el primer frente de batalla pues de ahí empezamos mal entonces es mucho trabajo es mucho dinero es mucha inversión pero son inversiones que a la larga nos van a asegurar que nuestro trabajo va a estar bien realizado ahora hay una tecnología que también podría mencionar yo nunca hablo de marcas obviamente cuando hablo de una tecnología pues hablo de muchas marcas y de muchas empresas que se dedican a eso pero hay tecnologías de controles de confianza que son muy ágiles que son desde tu teléfono celular que las haces mediante un video que es un video periódico que está subiendo a tus superiores y que están monitoreando desde los cambios de comportamiento desde la mirada desde cómo respondes a una pregunta con situaciones ya muy establecidas y muy concretas en donde en donde verdaderamente no estamos metiéndole un desgaste ni una presión por ejemplo los controles de confianza que tiene la policía federal o que había tenido tradicionalmente a veces ejercen una presión y un estrés tan grande en el evaluado que a lo mejor está todo mal porque pues te sientes asustado te sientes presionado o trata de burlarlos también también la gente aprende obviamente le haces un control de confianza una vez y ya no más se lo sabe y pues obviamente hay gente más inteligente que cualquier control y el mexicano más porque los mexicanos aprendemos muy rápido entonces hay muchas cosas de las que se puede echar mano yo creo que debe haber autoridad control que debe combatirse la corrupción pero no se deben de generar tampoco tantos ahorros que al final no tengamos lo que necesitamos o sea está bien ahorrar está bien generar precios justos pero tampoco creo que es algo que también se maneja bajar los costos tanto para los fabricantes que al final nadie gana nada que te entregan algo de mala calidad porque pues obviamente compraste muy barato entonces como compraste muy barato pues ahí nadie te puede asegurar que por ejemplo el panel balístico de un chaleco que compraste muy barato va a ser el bueno por supuesto al final en un combate en la calle tienes que traer buena tecnología hablando de blindaje es importante que el panel que lleva o la aramida o lo que sea sea la adecuada porque pues de que te sirve que te gastaste la mitad en el chaleco si a la hora que te van a que vas a afrontar una situación de riesgo en la calle pues la bala va a pasar porque obviamente para que el fabricante te pueda vender algo a un costo como el que tú querías pues tendrá que bajarle la calidad eso no o sea estoy de acuerdo en los ahorros pero no estoy de acuerdo en que los ahorros sean tan drásticos que al final lo que compres no tenga la calidad necesaria aquí también va a dar la pena en este programa piloto que nos mencionaba hace un momento la regionalización porque no es lo mismo lo que sucede o el tipo de crimen que se utiliza o que se utilizan el crimen organizado las tácticas las armas y demás en el norte del país que en el sur del país entonces eso también viene tiene que ir nutrido con inteligencia con inteligencia humana y inteligencia artificial para poder hacer un análisis adecuado de cada terreno que se va a cuidar para no invertir de más en uno que no tiene esta necesidad y dejar sin cobijo a uno que sí la está necesitando sí, claro y eso aplica en todo no es lo mismo un blindaje nivel 2 que un blindaje nivel 5 un blindaje nivel 2 tal vez es bueno para una señora que a lo mejor cuela el riesgo de un secuestro porque tiene un nivel socioeconómico alto y que está cuidando a sus hijos en el trayecto de la casa a la escuela que se yo que un blindaje que necesita un secretario de seguridad pública en un estado del norte donde lo pueden atacar con armas de uso exclusivo del ejército de alto calibre etcétera etcétera o sea cada cada parte del proceso hablando de videovigilancia de blindaje de estructuras críticas de videovigilancia bueno ya dije videovigilancia de 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 softwares inteligentes de analíticos de bases de datos porque ese es un tema importante ¿qué pasa cuando tenemos bases de datos correctas? cuando tenemos bases de datos correctas un delincuente o una situación ya puede estar previamente analizada entonces una segunda incidencia obviamente tiene que tener un match en donde tú sabes que esa persona ya la vienes observando que esa persona ya incurrió en una falta o sea los softwares inteligentes los analíticos predictivos los que te lanzan un análisis que puedes estar revisando día con día en base a tus necesidades de tus preferencias de tus de tus situaciones de riesgo es algo muy valioso porque aparte estás generando inteligencia que empieza de alguna manera a limitar los riesgos en la calle porque lo más importante es cuidar la vida de las personas lo que se nos olvida a todos los ciudadanos es que aquellos que están en el primer frente de batalla deben ser primeramente cuidados o sea es muy importante que lleven el equipo necesario el apoyo necesario que remotamente alguien los esté cuidando porque no es lo mismo estar en la selva y enfrentándote a un grupo delictivo o en la sierra o qué sé yo en un lugar en donde está solo combatiendo algo que es verdaderamente muy grave este que platicarlo pues se dice fácil pero no lo es y yo creo que debemos siempre buscar primeramente cuidar a los que nos cuidan y de ahí parte todo lo demás en esta necesidad también de homologar ciertos criterios también de buscar tecnología que se pueda cruzar que se pueda cruzar esa información porque algo que ha sucedido en nuestro país es que la información a veces ni siquiera de estado a estado pueden este compartir esa información para saber entonces los algoritmos que ahora son tan manejados en la informática en internet y demás pues no nada más se utilizan para ganar elecciones se deben utilizar para cosas como estas que usted nos está comentando ¿no? que se vayan manejando y se van creando perfiles y se van creando estas manchitas que quieran que no van recayendo en el proceder y el comportamiento de cada individuo que pertenece a tal o cual corporación hablando de quienes están dentro de la seguridad pública pues sí la gran diferencia entre los países de primer mundo que hacen detenciones importantes casi instantáneas a cuando está ocurriendo el hecho es eso básicamente tienen información fiable confiable oportuna y compartida en donde rápido pueden accesar a saber qué está pasando digo en México hacemos el mismo esfuerzo que en los países del primer mundo y nosotros somos un país en vías de desarrollo somos un país inteligente con gente muy inteligente y hacemos el mismo esfuerzo o más que en otros países la gran diferencia es que ellos tienen de que echar mano de información y información ahí afortunadamente ahorita he estado en varias presentaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en donde veo un interés real por rescatar lo que anteriormente era Plataforma México me imagino que ahora pues debe ser renovada mejorada y demás pero en el momento en que el municipio comparte información con el Estado y el Estado con la Federación y que todos partamos de una misma base sólida en donde podamos compartir tanto perfiles como situaciones etcétera en el momento que cualquiera con autoridad y el debido desguardo ¿verdad? por supuesto tampoco no se va a compartir la información con todo el mundo sino con quien debe de tenerla dentro de las nuevas el Consejo Nacional de Inteligencia y demás ya deben de estar contemplando un verdadero rescate de lo que son el Big Data pues las grandes informaciones y empezar a tener todo esto a la mano para que todos podamos beneficiarnos de eso y hablando de muchas cosas tanto en protección civil porque la seguridad pues son muchas cosas la seguridad no nada más es seguridad pública es seguridad para los bomberos es seguridad para la gente de protección civil para situaciones de riesgo que dependen del clima de la naturaleza etcétera también hay tecnologías verdaderamente muy buenas ahora recientemente tuve oportunidad de ver una tecnología para rescate de personas en algún accidente importante o en algún o algún colapso ahí de carros y demás en donde es una tecnología para rescatar a las personas sin lastimarles la médula espinal sin lastimarles la columna y demás y casi creo que la tecnología actúa sola o sea nada más hace falta con manuales muy sencillos que tú sepas cómo aplicar esas 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 tecnologías que extraen a las personas de un carro colapsado o algo así y la verdad es que le estás cuidando la vida de una forma impresionante porque porque hay también tecnología que la que la aplicas en una persona que está por ejemplo acabada de recibir un infarto y es una tecnología que te detecta si realmente es infarto solita no es una tecnología que la pueda que sea nada más de luz exclusiva de un médico es una tecnología que tú la pones en la persona y hace primero una detección si es infarto entonces aplica una descarga eléctrica en donde en donde es como una resucitación pero puede ser la diferencia pero detecta perdón que la interrumpí pero es como si la tecnología misma detecta qué nivel necesita y si no es infarto o es otra situación entonces no le da la descarga porque si no te va malo pues ahí sí ya lo mataste entonces ese tipo de tecnología es una tecnología que debiera permear en el conocimiento de las personas en general y que debiera existir en los en los edificios vulnerables o en las infraestructuras críticas de donde depende la vida de muchas personas porque es mejor tenerlo y nunca necesitarlo que llegarlo a necesitar y no tenerlo en una megalópolis como esta que tenemos edificios tan grandes que se supiera un colapso el elevador mientras bajan a un enfermo o un herido desde el piso 50 pues ya pasó muchísimo tiempo ahí es donde aplican este tipo de tecnologías y también este obviamente estamos hablando de de que siempre debe haber un responsable de cada cosa así como hacemos operativos para vaciar un edificio y que y que con orden salgan en un terremoto así debiéramos de tener otro tipo de capacitaciones para algunos tipos de situaciones de riesgo que hubiera en cada lugar gente entrenada para 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 un rescate de alguna persona este desde el que se está ahogando porque se le atoró un pedacito de carne y no puede respirar hasta esa persona que se rodó en las escaleras y que probablemente se lastimó se quebró un hueso o sea yo creo que que debemos de ir migrando a ser una sociedad más solidaria más informada más estudiada este por lo menos en las situaciones críticas la parte de la biométrica maestra querida esa parte que vemos que es fundamental hace un rato veíamos ayer hablábamos ayer hablábamos también un poco de la capacitación de los sellos digitales y demás donde el iris del ojo el todas las huellas las huellas de los 10 dedos hablando del SAT y demás que nos piden todo este tipo de seguridad demás va a migrar todavía más o ya es a donde estamos o donde estamos en México en ese aspecto la biométrica como parte de la seguridad pues mira puedo equivocarme porque obviamente habrá especialistas en cada tema que sean mucho mejores que yo y yo conozco una parte del universo que es muy amplio yo creo que estamos en una situación en donde hay cosas mucho más avanzadas o sea hablando de biométrica si a mí me dijeran a ver haz tu carta a Santo Clos y di ¿qué te gustaría ver en tu país? yo diría que me gustaría ver en mi país una identificación personal en donde todos esos datos estén por sistema o sea una identificación quiero pensar por ejemplo en un tipo credencial de lector en donde esté identificado todos y cada uno de los mexicanos cualquier pormenor que sea importante eso existe eso hay en algunos países a los que nosotros debemos de migrar nuestros ojos para decir yo quiero ser como ellos y la verdad es que partiendo de eso tienes identificado y resuelto gran parte del problema porque cuando tú sabes en tu país qué tienes y qué riesgos existen en cada una de las personas pues yo creo que ya haces una segmentación importante de qué se te puede convertir en un problema y qué no lo es porque realmente a veces también partimos de muchas injusticias en donde gente muy honorable y muy decente pueden ser tratados como criminales y no hay necesidad de eso o sea ya existe la tecnología en donde todos podemos ser evaluados mediante nuestro comportamiento entonces yo pienso que eso es algo bueno pero estamos todavía a años luz de eso o sea hay muchos gastos que son mucho más importantes que hay que realizar y en una política en la que vivimos ahorita de austeridad pues hay que hacerlo paso a paso poco a poco digo va a costar un poco más de tiempo llegar a ese tipo de tecnología sin embargo hay muchas otras que son bastante más económicas que son bastante más sencillas de implementar más rápidas también y yo creo que tenemos que empezar por lo que hay con lo que hay y verdaderamente pareciera importante la tecnología y si lo es obviamente sin embargo para que cualquier tecnología funcione tenemos que partir de muchas cosas que son muy sencillas y desde nuestra casa valores cívicos valores éticos respeto orden desde la mamá que te dice eso no se agarra porque eso no es tuyo este cualquier cosita de donde la sacaste devuélvela desde no llevarse las plumas y lápices y hojas del trabajo para la casa a lo mejor piensa es una empresa grandota no pasa nada claro son detalles este estuve una vez en una estación de metro en donde había una puerta abierta en otro país en donde había una puerta abierta y nadie pasaba por ahí o sea todo el mundo pagaba su boleto y pasaba por las puertas pagadas y aunque era muy barato por las puertas pagadas siempre existía la posibilidad de que te pasaras gratis por la puerta que estaba abierta y era toda una tecnología que a mí me daba mucha curiosidad porque decía bueno para qué es esa puerta y pregunté y me dijeron que esa puerta era para alguien que tuviera una emergencia o que por alguna situación no trajera dinero entonces pues el que no trae dinero tiene una emergencia o tiene una urgencia pasa por esa puerta y entonces dije bueno y cómo hacen para que no todo el mundo se pase por esa puerta digo al final está abierto y la señorita me responde me dice bueno pero si sí traen dinero y si sí pueden pagar como por qué se pasarían por la otra puerta usted hizo la pregunta como si estuviera en México porque entonces aquí la mentalidad es distinta que haría trampas y si puede eso es para el que no puede entonces a ese tipo de país debemos aspirar en donde él diga no eso es para el que no puede yo en este momento sí puedo pero eso habla de responsabilidad habla de limpieza mental habla de de la evolución como sociedad de la evolución como sociedad a eso a eso podemos aspirar yo creo y bueno obviamente pues es un proceso pero yo creo que vamos en el camino correcto porque cada vez hay más conciencia de eso veo muchos consejos ciudadanos veo a grandes este cámaras empresariales veo mucha seguridad privada que tiene muchas ganas de colaborar de la mano con gobierno este veo un despertar en la conciencia de las personas en donde cada quien queremos ser mejores porque parte de del prejuicio de no haber puesto el orden en su momento correcto pues lo estamos pagando o sea como sociedad lo estamos pagando entonces debe haber un rescate de valores y yo creo que la necesidad ya está dada y la conciencia empieza a darse entonces las mejores tecnologías de la mano de la gente adecuada hacen grandes cambios y tenemos muchas tecnologías muy buenas también hablando de tecnologías recuerdo hace algún tiempo nos visitó por aquí nuestro querido Humberto Manuel Sarkis Velázquez el dueño del buro de investigaciones legales un aparato que se utiliza hablando de tecnologías para metes el nombre y sale listado de si tiene alguna deuda con la justicia el individuo esta tecnología me platicaba nuestro querido Manuel que se la ofrecían directamente al gobierno gratis para el reclutamiento de personal y saber los antecedentes que tiene cada uno en todos lados y no lo aceptaron entonces dije con una situación como esta incluso en las fronteras de nuestro país con esta migración que se está dando últimamente con meter el nombre de la persona sabe si es buscado por el Interpol por la DEA por la CIA por estos organismos internacionales y demás y sería una manera más fácil de contrarrestar la delincuencia que también migra de país a país pero como se les daba gratis no la quisieron porque querían negociar con ella entonces cuando tenemos un aparato que todavía sigue permeado por mucha corrupción ¿qué podemos hacer al respecto? en 6 años pasados por ahí nos enterábamos también que mucha tecnología que se había comprado se invirtió demasiado dinero en tecnología que resultó obsoleta y entonces pues nada más fue como invertir para cubrir desvíos que se hicieron hasta donde también la psicología o el pensamiento o la evolución que necesitamos como ciudad debe también venir desde nuestros servidores públicos para que vayamos al parejo pues sí a veces buscar homologar tecnologías es muy complicado ahora hay muchos conceptos en donde lo análogo y lo digital se deben sumar o sea no es lo mismo comprar mil cámaras que decir compro 500 y estas 500 que tengo que están viejitas las integro para que se puedan utilizar con el mismo software a veces es más costoso integrar que mejor ya decir compro nuevo y empiezo nada más con las 500 o sea esa es una realidad sin embargo si existen tecnologías que integran o sea siempre se debe aprovechar utilizar toda la capacidad instalada y sobre eso partir digo porque pues puedes gastar menos ¿no? sin embargo a veces integrar tecnologías diferentes a lo que ya tenemos puede ser más costoso que buscar nosotros la manera de hacerlo sin embargo siempre que haya oportunidad de integrar pues eso será lo mejor utilizar algo este utilizar algo que nos ofrecen de buena voluntad pues también puede ser bueno digo no sé los criterios para tomar ese tipo de decisiones pero lo que sí yo creo es que que no debemos de satanizar o sea hay mucha gente que se ha comportado mal pero también habemos mucha gente decente que lo único que sabemos hacer es trabajar entonces no 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 es no creo que sea positivo satanizar siempre que esto no vaya a suceder y que esto no vaya a suceder hay que abrir la gama de posibilidades poner todos los controles necesarios y buscar integrar a la mayoría de las empresas porque un tema importante es la competencia o sea la competencia en el entorno de la seguridad que es lo que a mí me toca conocer digo me imagino que será lo mismo en todos los entornos debe de abrirse para que cada uno de los industriales de los empresarios que trabajan temas de seguridad tengan oportunidad de sobrevivir con sus negocios o sea ahora se habla mucho de 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 compras muy grandes en donde consiguen mejores precios porque compran todo a un proveedor etcétera etcétera eso puede ser positivo para generar ahorros pero negativo para la economía porque al final todos necesitamos trabajar para vivir y si tú le compras a una persona pues dejas de comprarle tal vez a muchos entonces hay que establecer criterios en donde la competencia sea real que venda bien el que ofrezca buen producto mejores precios y eso pues se hace en base a licitaciones yo creo que que eso no es descubrir el hilo negro siempre ha habido en todos los gobiernos la manera de que todos tengamos oportunidad de trabajar este mediante calidad y servicio entonces hay que cuidar eso también y como sociedad yo creo que es bueno la competencia que es bueno el poder ver diferentes posibilidades y abrir la gama de posibilidades a todo el que pueda tener una buena oferta hablando por aquí veo una lista porque ya se nos incrementó antes de que se incremente más por ahí Edgar Durán de Estados Unidos nuestro fan número uno le comento a maestra todos los días nos mira Edgar un saludo hasta Estados Unidos él es de Puebla pero anda en Estados Unidos como muchos de nuestros compadreotas que han tenido que emigrar para buscar buscar el pandiario el maestro Gerardo Urosa maestro de verdad este catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM catedrático también acá de nosotros gracias por estar presente el maestro Isidro el doctor Isidro Saucedo queridísimo de verdad gracias por estar presente Héctor Martínez Rojas la literatura principal aquí está gracias maestro querido el maestro Héctor Antonio Becerra Orefice de Becerra Orefice abogados maestro querido gracias por estar con nosotros y el doctor Alejandro Carlos Espinosa que obviamente no podía faltar gracias tremenda invitada que nos mandó el día de hoy maestro maestro doctor Alejandro Carlos Espinosa gracias de verdad saludos doctor gracias por la invitación la tecnologías inteligentes hablando hablaba un poquito hace rato que a veces los grandes corporativos pueden tener la inversión para cuidar lo más que se pueda tanto a su personal humano como también todos sus activos que tienen que cuidar de alguna de muchas maneras ¿qué pasa con la el pequeño comerciante el micro el micro y el pyme que tienen que buscar la tecnología o buscar la forma de proteger sus pequeños patrimonios sus pequeños negocios este sobre todo el crimen organizado que ya incluso derecho de piso y demás les andan cobrando ¿cómo proteger también a su cliente cuando tienes a tu pequeño negocio abierto al público y si no cuidas a tu cliente pues también se te van esos recursos ¿hay alternativas para ellos de algún tipo? claro este a veces creemos que que la seguridad es muy cara perdón y si lo si es o sea hay grandes tecnologías que son muy caras pero también hay tecnologías que están al alcance de las personas ahora más que nunca en seguridad podemos ver una figura que son los servicios administrados en donde no compramos rentamos y eso aplica para los gobiernos también incluso hay muchos fabricantes que ahorita te ponen la tecnología y se las pagas a mediano y corto y largo plazo o sea vas dando pagos este y hay integrados donde dicen yo te pongo todo y me lo vas pagando poco a poco yo creo que ese tipo de cosas en situaciones de crisis como las que vivimos ahorita tenemos que echar mano de eso hay que identificar esos grandes consorcios transnacionales que tienen la capacidad económica de instalarte claro obviamente como todo cuando tú sacas un préstamo pues pagas intereses aquí es más o menos la misma figura o sea por lo pronto yo te resuelvo la bronca te pongo todo lo que necesitas tú lo puedes utilizar te capacito para eso y me vas a dar pagos esa puede ser una solución y también puede ser una solución para nosotros que somos empresarios que estamos en la lucha del diario o que no tenemos esa gran capacidad económica pero necesitamos de la seguridad entonces hay que buscar las maneras incluso hoy por hoy hay servicios administrados que están ofertándose tanto a gobiernos como a la industria privada en donde por rentas módicas a lo mejor te estoy hablando de casos en los que pagarías menos de lo que pagas a lo mejor por bueno no puedo decir marcas pero por ver en la tele tus películas que te gustan más tú pagas un servicio de películas así también en seguridad tú pagas un servicio de administrador en donde estás rentando lo básico que necesitas de seguridad para innovar en tu negocio o en tu industria eso también existe es cosa de ponernos a estudiar un poquito yo con mucho gusto publico cositas a veces en mis redes sociales en donde paso tips de seguridad que no todos son gasto hay muchos tips nada más que son para que simplemente aprendas a observar tu entorno y a tener cuidado cuando vas a situaciones de riesgo y pues yo los invito digo habemos como yo mucha gente que está como preocupado de que todos estemos seguros y yo creo que hay mucha información de la que podemos echar mano y simple y sencillamente se trata de leer o sea no todo es gasto aquí tenemos también una pregunta que yo creo que sería interesante ¿cómo saber si como empresario como dueño de una transportadora como dueño de no sé un lote de taxis ahora con los taxis de aplicación y demás ¿cómo quiero aparte de lo que me ofrecen cómo puedo saber si la tecnología que yo tengo es la idónea a quién me puedo acercar hay lugares hay recomendaciones dentro de su revista o su página puede haber tips como nos mencionaba recomendaciones a dónde acudir para saber si lo que yo tengo ya está caducando o puedo llegarme de algo mejor o qué puedo hacer si hay muchos organismos también hay muchos expertos digo yo veo de muchos temas porque pues mi trabajo es eso mi trabajo es andar investigando qué es lo que está bien hecho en diferentes trincheras de la seguridad sin embargo como yo pues hay gente yo tengo una manera que se me hace de una manera muy sencilla si tú estás hablando por decir de de qué te diré de de un radio este que usen los policías en la calle este la oferta es muy variada si tú quieres saber qué tan bien estás respecto a lo que el mercado ofrece búscate tres posibilidades distintas y con esas tres posibilidades distintas si lo que tú tienes se te sale mucho de la media de lo que hay entonces estás mal o sea la es como el parámetro la oferta en el mercado ahorita está muy disponible busca busca en internet palabras clave o sea palabras así sencillitas a ver yo quiero saber de blindaje pongo carro blindado para señora que va al súper así muy sencillo y te va a salir y entonces si tú sabes de un blindado que pertenece a tu familia y que te costó 50 pesos y de repente ves algo parecido que cuesta 40 30 y 20 a caray si estoy mal estás de acuerdo pero 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 ahorita tenemos ese acceso a la información ahora la realidad es que 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 los cosas más más buenas para permear en la seguridad de las personas de alguna manera están accesibles y en línea entonces yo creo que lo podemos verificar si en algo puedo ayudar en alguna duda digo yo no soy una experta en todo pero sé un poquito de cada cosa y así como yo pues hay gente si yo no soy la persona indicada y alguien tiene una necesidad tal vez yo pueda saber quién es esa persona indicada entonces con mucho gusto quiere dejarnos su página de la revista donde podemos ver su revista es digital podemos encontrarla en internet por favor compártela la revista es gratuita se reparte a nivel nacional de forma empresa en mandos de gobierno y industria privada de la seguridad pero también es una revista digital que está al alcance de todos la página web es www.usecim.net es UCEC de Universal Security Channel este IM de International Magazine porque es una franquicia de una revista española punto net ahí están todas las revistas anteriores este en redes sociales tanto con mi nombre como redes propias como con el nombre de UCEC Network la revista ahí podrán encontrar ustedes muchas cositas y bueno mi afán personal es estar subiendo tips de seguridad siempre en sus redes personales también pues sí porque en algunas personales yo replico muchas de las cosas de la página nos puede regalar la oficial es Facebook es UCEC Network ahorita se las mando para que las puedan ustedes publicar y la realidad es que pues este yo trabajo con un grupo de personas o sea no soy yo yo ahorita estoy aquí dando la cara pero es un grupo de gente con la que yo trabajo que está atrás siempre preocupada incluso hay muchos organismos a los que yo pertenezco y soy medio de apoyo que su labor diaria es la misma que la mía este que todos estemos mejor contribuir cada quien desde desde sus posibilidades y todos tenemos posibilidades a veces pensamos ay yo qué voy a hacer si puedes hacer puedes hacer mucho porque cuidando tu entorno empiezas a cuidar el entorno ajeno y todo es un círculo virtuoso que al compartirse está ayudando tanto a propios como extraños está ayudando a lo privado y a lo público y el gobierno hoy más que nunca necesita de ciudadanos proactivos que también innoven en temas de seguridad pues queridos amigos de verdad hoy nos hemos enterado de muchas cosas muchos tips nos han quedado y ya les compartiremos por ahí en nuestras redes sociales también en la página a donde pueden acudir para que chequen y vayan interesándose en el trabajo que la maestra Lucía Fornelli nos trae a compartir el día de hoy por ahí también ingresó el amigo Juris Coyote un abrazo queridísimo gracias por estar presente muy interesante dice el tema un saludo a Tampico hablando de seguridad amigos que tenemos que están dentro de la CEA hablando de este organismo de protección a víctimas que ese es otro problema también muy interesante y que tal vez en otra ocasión tuviera bien venir y tocar con nosotros porque hablar de seguridad sobre todo a grupos vulnerables eso ya es un tema muy muy en reglo muy aparte claro y son cosas muy delicadas y son cosas en donde siempre se debe priorizar el bienestar de ser humano como persona integral con situaciones dolorosas que deben de ser sanadas pues queridos amigos de verdad esperemos que el programa de hoy les haya gustado tanto como nos ha gustado a nosotros que hemos aprendido tanto el día de hoy si tienen alguna duda o comentario el Juris Coyote valdría la pena que el personal de seguridad a ver permítame se le aplicaran electroencefalograma virtual porque el polígrafo se puede engañar con una tachuela en el zapato o un palillo en la boca porque jamás mide tensión muscular y temperatura ¿cómo ve? sí tiene toda la razón digo los controles de confianza cada vez más tienden a impartirse desde un punto de vista de estudio psicológico muy profundo porque afortunadamente los mexicanos somos muy inteligentes pero no nada más los mexicanos o sea mucha gente en muchos países pero pero en una media el mexicano es más innovador entonces obviamente los controles de confianza deben ser hechos de acuerdo a la población que se esté estudiando entonces sí todo aporta todo sirve falta que se dejen el electrocardiograma porque bueno eso es de alguna manera un poco más invasivo yo creo que hay cosas mucho menos invasivas pero tan buenas como lo que usted menciona porque se trata también de que cuando se ejerce un control de confianza la persona esté relajada o sea debe de ser tan auténtica y sentirse tan cómoda que las cosas fluyan correctamente y para eso hay hay muchas cosas que apenas de alguna manera están llegando a este país pero ya existen esa es la buena noticia el electroencefalograma virtual tengo entendido que es de un patente mexicano y que es algo muy muy interesante que ya vamos a ver la posibilidad de que el doctor nos regale una entrevista porque sabemos que es muy complicado lograrla pero estamos en ese en ese afán de que nos regale una entrevista porque no solamente aplica para el poder judicial sino para todo el público eso sería muy interesante no tengo el gusto de conocerlo eso que dice no hilo virtual o electroencefalograma virtual bueno ahí ya se le quitó lo invasivo felicidades que bueno ojalá que sea tan bueno así como suena y pues bueno es una alternativa positiva así es pues gracias por la aportación querido no es invasivo electroencefalograma es un test único en el mundo y es mexicano entonces vamos a ver la posibilidad de darlo a conocer yo soy la principal partidaria de los talentos mexicanos porque me queda claro este y he conocido muchos que en cada especialidad de la seguridad hay gente muy valiosa a la que vemos siempre nosotros estar agradecidos pues muchas gracias maestra muchas gracias querido que nos deje su 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 qué ah la tarea es que todavía el ingeniero me presiona ya ve estamos dando las gracias aquí a nuestro querido Juris Coyote que es quien nos da este tema del encefalograma el electroencefalograma virtual y lo habíamos comentado siempre tenemos estas cátedras gratuitas que compartimos con el público les decimos que siempre les pedimos a nuestros invitados que nos dejen una tarea que tarea le dejaría al público que nos ve en todo México y más allá de nuestras fronteras respecto al tema de seguridad bueno pues yo no soy quien para dejarles tarea pero ya que me invitan con mucho gusto yo les dejaría este de tarea que investiguen un poquito cómo proteger a sus familias y cómo ayudar a las autoridades a que protejan también a sus familias yo creo que en cada localidad en cada municipio en cada estado el gobierno está haciendo un esfuerzo por proporcionarles herramientas de nada sirven si no las conocemos entonces investigamos que hay y si no hay integremos a un consejo ciudadano que hable por nosotros y que exija que haya porque al final la seguridad somos todos y en la medida que todos participemos vamos a obtener un mejor país para vivir pues muchas gracias tremenda tarea que nos deja el asumir nuestra responsabilidad que a veces hijo es donde nos cuesta un poquito pues si es nada más que nos hagamos el intento y todos podemos hacer pues queridos amigos muchas gracias por estar hoy con nosotros de verdad un placer enorme que sea la primera de muchas maestra que nos acompañe porque sobre este tema hablando con este caótico mundo que nos tocó vivir en esta época pues hablar de seguridad necesitamos tener constantemente herramientas y lo que vaya saliendo pues la gracia debemos que nos lo vaya compartiendo por aquí muchas gracias muy amable me da mucho gusto estar aquí con ustedes aprecio mucho esta invitación porque esta invitación la hace gente muy aplicada a la que yo considero muy valiosa y me da mucho gusto y mucho orgullo que me consideren al nivel de poder estar aquí con ustedes lo agradezco mucho gracias pues muchas gracias queridos amigos y aprovechamos para informarles por ahí queridos amigos próximamente ya les habíamos comentado que vamos a tener la presentación de la revista número 16 aquí en Insurgentes Sur 623 tentativamente está para el 7 de diciembre entonces ahí les vamos a ir informando en nuestras redes sociales y aprovechamos también para invitarlos a la conferencia gratuita que nos va a regalar la alma maestra Griselda a Muchategui Requena que va a estar por aquí con nosotros el día sábado 23 a las 12 del día que también ya les haremos llegar toda la información alguien con el conocimiento de la maestra Muchategui vaya que nos va a compartir mucho mucho de lo que necesitamos saber sobre todo los abogados ahora que hablando sobre la cuestión de expedientes y demás nunca está de más conocer de los que saben gracias queridos amigos gracias doctor Alejandro Carlos Espinosa gracias a Criminogenesis busquen a Criminogenesis www.criminogenesis.com que como siempre tiene los temas de vanguardia hablando de criminología y derecho penal y ¿qué más? el día de mañana el día de mañana queridos amigos les vamos a presentar una conferencia con nuestra querida maestra Nancy Luzán vamos a hablar de grafoscopía los peritos los expertos en grafoscopía esta parte de el poder judicial que necesita llegarse de profesionales para solucionar asuntos muy muy importantes vamos a hablar con los expertos como siempre y de INADEC tenemos de los mejores mañana esperen vamos a hablar sobre el tema de grafoscopía y los invito porque hoy en un rato más tipo 3 de la tarde tenemos por ahí un programa especialito una sorpresa tengan tenganos presentes así que para la hora de la comida acompáñanos muchas gracias muchas gracias bonito día muchas gracias